¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo a veces tiraba un video y a lo fue que me le tiraba uno encima. Y yo, mierda, pero fue coincidencia o... ¿Tú me entiendes? Porque el loco... O sea, no sé si era coincidencia o qué, pero a veces yo veía que tiraban una vaina. ¿Braylin y él tenían algo? ¿Braylin y el loco tenían alguna situación? Que yo sepa, no, no. La guerra de contenido siempre ha existido. Yo te voy a decir la verdad. Yo le veía mucho futuro a ese proyecto. Pero tú de repente saliste... No, yo fui el último que salí del primer grupo. Éramos como cinco, yo fui el último. Y después ya... ¡Braylin tiene su proyecto ahí, Chirin! Sí, él tuvo a Mamikín un tiempo. Sí. Lo de... De ahí tú pasas a la máxima. ¿Cómo tú entras a la máxima? Si tú supieras que a la máxima yo entro por Enrique Medina. Enrique Medina es mi papá. Yo le agradezco muchísimo. Yo no estaba en un momento muy bacano. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que tú... ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y se me ocurrió llamar a Enrique. Le dije, Enrique, oye, estoy pasando esto, esto y esto y esto. Le dije la verdad, todo lo que yo estaba pasando. No estaba en un momento bacano yo. Y Enrique me dijo, si supieras que hay un proyecto, pero yo pensé que tú estabas en Santiago, me dice él. Y yo dije, no, yo tengo un tiempo ya aquí en la capital. Ah, pues te llamo en par de días. Y me llamó para el proyecto La Máxima. ¿Y ahí te puso en tu moña? Sí, heavy. Bien. Bien. Mira, ahí tú conociste a Vitaly. A Vitaly. Ahí trabajaste con Caro Brito. Ah. Mili de Moya. Doble J. Y Doble J. Ok. No, Doble J ya estaba desde el gobierno. Desde el gobierno, ok. Sí, Doble J. Tú y Doble J montaron como un programa aparte, ¿no? ¿Algo hicieron? Sí, porque nosotros en Chime con Caro Brito. Ah. ¿Tú sabes que Caro Brito? La única jefa que no pagaba. El único jefe que yo tenía en mi vida que no me paga. Que no paga. Era Caro Brito. Era Caro Brito. Entonces nos fuimos en Chime y yo soy un tipo como de vibra y vaina. Si yo estoy en vibra negativa contigo, doctor, no vamos a poder estar juntos porque no vamos a vibrar. Y esto de contenido se trata de uno llevarse bacano. Ajá. Y no estábamos como muy bacanos. Y montamos otra vaina aparte. Y montamos el proyecto El Anillo. Allá mismo del proyecto La Máxima. Sí, pero después de eso ya Caro y yo te amamos. ¿Pero se jaltaban ustedes de ese proyecto? No, recuérdate que vino Tululencia y vaina. Después yo volví a La Máxima otra vez. Ya reconciliado con Caro Brito. Doble J anotaba y ya. Ok. Sí. Era la cosa de la misma empresa, por eso mismo. Ok. ¿En qué momento entonces te jalan a ti para el edificio? Eh, cuando se estaba formando el proyecto Tuber Alillo. A lo que me... Bueno, me escribió. Exacto. Me escribió, me dijo, pásame tu número, hablamos. Nos reunimos. Te sorprendió, te llamó. Y fue fuego. Y eso fue como jueves y el lunes estábamos Tuber Alillo en Ma, oíste. Y él tenía todo logo, todo el loco. ¿Te sorprendió que él te escribiera? ¿O tú estabas esperando que en algún momento él te iba a escribir? Yo entiendo que sí, que yo había trabajado y me merecía ya una oportunidad de otro nivel. Pero hay una cosa, hay una cosa. Porque hay muchos talentos que están esperando que... No, no. Olvídate de que él lo contrate o no. Pero por lo menos que él reconozca que está trabajando, me explico. Hubo un momento en que tú te diste cuenta que él reconoció que tú estabas... Como que bien, el tipo ya sabe de mí y me mencionó algo. Hubo un momento en que él te mencionó algo. Yo creo que no, pero yo tengo algo, doctor, y es raro. Que yo sé mi cosa. Yo tengo mi vaina. Yo no estoy esperando que el doctor... Que me la dé. Es bacano que el doctor me diga, tú eres duro. Y que lo fue que me diga, tú eres duro. Pero tú no estás esperando eso. No. Yo lo puedo estar esperando, quizás. Pero yo sigo trabajando normal. Normal. Porque uno no puede estar esperando. Hay gente que se muere de viejo esperando que le diga que fulano que te diga que tú eres duro. Ponte a trabajar y ya. Y fluye. Yo te hago la pregunta porque como él... Tú me dices a mí que él te escribió. Y el lunes estaban trabajando. Cuando ven a ver, o él sabía de ti, o él había hablado de ti. Oh, claro que seguro él sabía de mí. Eso es lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Ok. Tú veras lío. ¿Por qué tú no has ido, doctor Belaya? Los muchachos están esperando. Cuando ellos vean este podcast, yo sé que si yo no te hacía la pregunta... Yo soy sincero. A mí no me interesa tener la razón. Y en tú veras lío hay que ir a tener la razón. ¿Tú estás entendiendo lo que te quiero decir? O sea, yo no quiero decir que ella habla. Dice que no, porque yo... Hay una pregunta que te la tienen allá. No, ¿por qué? ¿Qué te la dejó el sujeto, esa pregunta allá? El sujeto dijo que tú estabas en los alrededores de la música urbana. Lo que pasa es que desde el punto de vista del sujeto, sí es verdad que estaba en los alrededores. Porque él estaba en una zona, que era en los minas, y yo andaba en otro coro, que era en el cancino. En la chale. Claro. Ahora, usted va y le pregunta, o no, usted le va y le pregunta, no. Usted vio la... O usted estaba ahí en la entrevista de Decano y Decano dijo algo. Sí. Porque yo soy fanático de tu veras lío. ¿Qué dijo Decano? Que tú estabas en su proyecto. No, no, Decano dijo que a partir del 2000, qué sé yo quién, todos los eventos los hacía yo. Ahora, hubo una parte donde estaba sujeto, que era en los minas, y yo nunca entré a eso. Yo no me entré a los minas cuando Cirujano, que le hice la primera entrevista a Cirujano y el Fóter, allí en el parque. Pero en los tiempos en que se estaba armando todo para los minas, yo no estaba en los minas. Yo estaba en cancino. Y yo... ¿Ah, fue sujeto, te equivocaba entonces? No. Él estaba en su zona, creando su combo, con su grupo de real proyectos, y yo estaba en cancino. Ok, en tu veras lío, paramos entonces buscando la razón. ¡Claro! Hay el que, di que, di que, di que, di que, el que más, que yo soy el que más sabe. El que hable maduro. El que hable maduro. Dije, di que, que es en 1999. Y yo, qué sé yo, loco. Yo prefiero disfrutar, pero yo lo veo todo. Tiene que pasar por allá, doctor. Yo lo veo todo, digo, en cualquier rato, en cualquier rato, en cualquier rato, esto me da para ir para allá. Pero es verdad, yo lo veo, porque hay mucha gente que sabe, y se ha dado cuenta que ustedes tienen un nicho, loco, que es el único programa... De música. Que se habla de música, aquí, loco. Sin farándula de música. Sí, loco. Tenemos tres millones de views, es que frontea con eso. Tenemos tres millones y pico de views por encima de pilas de gente. Me encanta, me encanta por eso, porque es el único programa de música, es lo único que tenemos. Sí. Vamos a dar un paréntesis rápido para lo que la gente quiere saber. ¿Era verdad la vaina o tiene un montaje ustedes? ¿El qué? Que tú dices que te enamorado de él, que él ahí es Toxicro. Sí, me gusta. Pero tú no pudiste encontrar a otra muchacha, loco. Doctor, pero que no es de Toxicro, que yo estoy enamorado, es de ella. Está bien. Pero tú no lo has visto el video de Toxicro, peleando los machetes. ¿Tú no lo has visto? Fui yo que lo subí. Era yo que lo subí, el video. Yo subí un video de ella y subí a Toxicro después con los machetes. Lo quiere ver la gente que te gusta mucho. Claro que me gusta, doctor. ¿Tiene algo de malo eso, doctor? No, claro que no, pero... Yo no sé por qué la gente lo duda. Hay pila de gente que me dice, pero es de verdad que es Toxicro, claro que es de verdad. Porque es muy público, loco. Cuando uno no se enamora... Oye, lo que pasa, doctor. Yo creo que en el nivel que ya está, ya es muy fácil y muy común. Todo el mundo le está tirando dién. Si yo tiraba un dién, yo era un humano. Ok. Gracias. ¿Y dónde fue que tú arrancaste, entonces? En Instagram. Por Instagram. En Instagram que yo hago todo ahí. En Instagram yo tengo una vaina que se llama... ¿Ella te ha respondido? Los capítulos. ¿O es simplemente tú está en ella y tú eres un pretendiente? Si ella me ha respondido, ¿dónde? Si ella está en DM o en WhatsApp. No, no hemos hablado mucho. No, normal. El otro día nos vimos allá en el Insucro, en el estudio de Toxicro, pero normal. Y ya. Porque ella dijo que estaba conociendo a alguien, doctor. Hay que respetarle su vaina. ¿Ella dijo eso? ¿Dónde ya lo dijo? Sí, en Alufoque. Bueno, se dijo que estaba conociendo a alguien. Para Franson. Mira. ¿Ese es alguien que ella está conociendo? ¿Tú sabes quién es? No. Ni me interesa. ¿No te han dicho a ti? No me interesa, doctor. Pero escúchame. ¿No te han dicho a ti si tú eres suicide? Porque hay que ver si tú eres suicide. Porque tú puedes enamorar de ella, pero cuando viene a mí... Ella no le ha dicho nada. ¿Y la insuperable? ¿Qué te ha dicho? Frío con insuperable. Me encantó el video del insuperable. Dice que buscándote. Con una correa. Y la relación de ella. De ella me gusta mucho como el insuperable le conseja. Con Toxicro. ¿Tú has hablado en serio? En serio. Ya fuera de cámara. No, yo no lo he visto. Él no estaba aquí. Yo fui allá el otro día y yo creía que estaba allá. Yo decía, me tengo que tomarme con Toxicro hoy. El reto grande no era doctor ni que entregarle las flores, ni ver a ella. Era ver a Toxicro. El hueso. Loco. Bueno, pero entonces tú te guayaste, bro. ¿Por qué? Pero ella dijo, te acabo conociendo a alguien. Doctor, por ella, después ella puede terminar en cualquier momento. ¿Y qué? Yo espero, chilling. ¿Tú vas a esperar que ella termine? O sea, tú estás aportando a que la relación de ella fracase. Pero qué azaroso, loco, este tipo, mano. Pongo usted lo que tiene que dar a levantar eso, profesor. Oye, doctor. Tú prendiste unos bolones, ¿pasará una relación? Tú no has tenido mujeres que tú la ves y tú haces visión con ella. Te voy a esperar. Sí, tú no haces visión con mujeres. Hay mujeres, por ejemplo, que tú conoces. Un ejemplo. Y desde que tú la ves, oye, ella puede quedar embarazada de ti. Ella puede quedar embarazada de ti. Tú sabes que tú no vas a tener una relación con esa mujer. Claro. Y a mí me pasa todo lo contrario. Tú sabes. Ok. ¿Qué es lo que te pasa? Que yo me pueda hacer, que hago visión, ¿me entiendes? Futurística. ¿Qué visión te hiciste con ella? Par de apartamentos. No, mentira. Me cae bien, doctor. Me cae bien. Si un día nos damos el break de conocernos, ya eso es otra cosa. Ok. Pero en serio, entonces. Sí. ¿Es el site tuyo? ¿Es así como tres guiñitas? Sí, sí, sí. Porque ella tiene un color de piel muy lindo. Pero entonces busca otra. No seas necio, brother. No, porque yo no la hostigo, doctor. ¿A ti no te han dicho del tío de ella, Dani Pusto Rojo? Dani. No, pero Dani puso, está frío el sobrino. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué hago? Ah, pero tú estás frío en la familia. Entonces, este tipo de frego, ¿sabes lo que él hizo? Oye, como me puso sobrino, doctor. Hizo un video con un cajano y vaina. Andaba con papá y panabuelos, muchachos míos. De una vez nos levantamos temprano para una ferretería. Digo, muchachos, hay que fluir. Porque es lo que todos siglos vienen, hay que hacerlos reír. Porque hay que hacer reír al suegro. Hay que hacerlos reír. Nos levantamos temprano, papá y panabuelos. Y cogimos para una construcción, hacen otro video. Ok. ¿Ellos no respondieron este video? ¿Eh? ¿Sí respondieron? ¿Sí escribieron al video ellos? Creo que ella, creo que Scania escribió ahí. Riendo. Sí, la hice reír. ¡Ah! Ese medio pleito ganado. Sí, doctor. El que hacen ahí la mujer, le tienen medio pleito ganado. Pero el otro medio pleito lo tienen que latir. Se me frixó el celular cuando yo subí ese video, mano. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? La gente ríe. Oh, la gente comentando, ya tú sabes. Pero allá le tienen el celular fresa a otro que está saliendo con ella. Y el lado. ¡Ya, mi hermano! Y tú eres disque soltero, que tú no tienes nadie. No eres un hombre soltero, doctor. Es verdad. Libre e independiente. ¿Y por qué? Un bonitillo. Mañana estamos a 27 de febrero. Pero ¿y por qué? Un bonitillo de la disque soltero. Oh, doctor, y tú nunca... Mira, doctor, tú tienes cuarto. Famoso. No eres disque tan bonito ni nada. Pero ¿y tú estás soltero, doctor? Según la gente, entonces eso no es nada. ¿Y cuál? Yo puedo estar soltero. En este momento yo estoy soltero. Te estás vendiendo tú. No, yo no me estoy vendiendo. Estoy soltero. Y tú sabes que tú no puedes ser infiel ahí en esa familia. No, nunca. Pues vete, sal de ahí. Vete para otro lado. ¿Qué me pasaría, doctor? En caso de... No, es que yo voy a hacer un featuring. Para entrar entre tú, un featuring en lo de ellos. Uno atotado. Yo soy el que soy. El capel no voy a hacer contigo, ¿aíste? Ellos van a buscar al complot entero. A Jimano, a toditos. Para entrar entre tú. Doctor, pregúntame qué yo estaba haciendo ayer domingo. ¿Qué tú estabas haciendo ayer? Yo ayer domingo cogí para Boca Chica. Me escoté en un chelón. Y me puse a leer cómo hacerse millonario pensando. Y un pecadito y una vaina, ¿oíste? Esto es lo menos fluido que estoy hoy. Ese tipo, pregúntame, ¿oíste? ¿Me pudiste a leer el libro del suegro, loco? Claro, para nutrirme. Vea, que una cosa. Yo tengo otro libro mejor. ¿Cuál? Un libro de un... Creo que chileno o algo así que llama el libro. Que me conserva tu vida. El hueso. ¿Y por qué chileno? Mira, mira. Tú no has pensado en qué va para... O sea, ya tú tenés tu vera lío. Pero vamos a ser sinceros. Tu vera lío es un programa de música. Sí. Y tú tienes un sentido del humor. Y tú eres un bonitillo. Tú has pensado en otras cosas que tú puedas hacer afuera de tu vera lío. Tengo que abrirme así al entretenimiento en general. En general. En general. Porque, por ejemplo, tu vera lío tiene su nicho. Bien. Bien, súper bien. Que como programa no está mal porque cada programa tiene que tener un concepto. Pero es hasta ahí. Es hasta la música. Pero yo tengo algo más que brindar a la gente. A mí me gusta más el entretenimiento abierto. Es más, yo me voy a ir más lejos. El Instagram tuyo es súper entretenido. Sí. Yo siempre entro a ver. Porque yo, por ejemplo, todo el mundo sube un video que está viral. Yo no le voy a subir el mismo video. Yo le busco algo que vaya que combine con el video. Esa jococidad. Y la gente se está acostumbrando a eso incluso. A esa jococidad. Lo tengo prendido el Instagram siempre. Sí, sí, sí. Entonces, por eso te pregunto si tú no has pensado en cómo tú crear. Estamos pensando qué es lo que vamos a hacer. Tenemos varias cosas por ahí, pero tú sabes que no vamos a dar luz por aquí, doctor, ni nada. Ok, ok. ¿Cuál es tu compañero favorito de tu vera lío? ¿Mi compañero favorito de tu vera lío? Sí. Son toditos míos. Pero no, te voy a decir la verdad. Yo tengo una amistad de mucho tiempo con Doble J. De muchísimo tiempo. Es el tuyo. Pero son toditos. No, que yo no tengo problema de ir con ninguno. Nosotros nos llevamos viendo. Yo creo que el equipo que mejor se lleva del edificio entero. Son mentiras. ¿El qué? Nadie se lleva mejor con nosotros. Doctor, allá no hay problema. Oye, nadie se lleva mejor. Una pregunta. ¿Tú he escuchado un problema de tu vera lío allá? O sea, de que fulano se está matando con fulano. Allá no hay problema. Pero llévate de mí. Eso lo ha dicho Foque. Porque una cosa es que no haya problema. Otra cosa es como nosotros nos llevamos. Sí, pero nosotros nos llevamos bien. Ah, bueno. Porque nosotros, mira, nosotros viajamos y nos reímos muchísimo. Nosotros jodemos. Ah, Vitaly. Vitaly jode más que riachi. Y vamos relajando con ella. Y qué bueno que tú dices eso. Porque Foque ha dicho mucho de las quejas en los programas. De las quejas. Yo no creo que a los Foques tenga quejas de tu vera lío en ese sentido. Es verdad. No. Nunca he tenido problema. Y más que un programa que tiene totalmente hombre. Tigre, macho, maculino. Ok. ¿Y por qué si hay tan Tigre, macho, maculino ustedes dejaron que Napoli entrara hacia América? Coño, ahí tú ves. Qué difícil me la pusiste. Doctor, si tú supieras que yo fui el culpable de eso en un sentido. ¿Y por qué? Porque yo voy de camino, voy manejando y me llama el Napo. ¿Qué es lo que? Voy para tu vera lío. Y voy de sorpresa. Ellos habían tenido un chipeo anteriormente pero yo no sabía que ese problema todavía estaba ahí. Ajá. Y me dice el Napo, digo, no, pues dale, dale, tranquilo. Y yo, de idiota, no le dije a nadie. Yo no le dije a nadie que el Napo iba para allá de sorpresa. Porque yo he llevado altitas así que llegan normal y hacen una vaina porque yo no sabía que el Napo iba a ser suameca. No, Napo me traicionó a mí, en verdad. Sí. Estaba algo peor. Yo hasta preso como cómplice hasta hoy. Oye, ¿verdad? Claro que iba a estar preso. Ah, pero tú eres cómplice de esta trompada entonces. Sí, yo soy cómplice de esta trompada sin querer. Ah, un compañero tuyo. Y yo, al otro día, no, al otro día no, esa noche, yo amanecí casi despierto. Yo dije, mire, le voy a meter una puñal a una vaina. Es verdad. Sí, yo amanecí así. Dios mío, mire. Me puse a pensar, pensar, pensar y después. ¿Qué hicieron? No hablaron con el Napo porque yo hablé con él. Tú sabes esa relación. Él sabe que lo hizo mal, en verdad, pero ya qué vamos a hacer. Bueno. Concha, le tengo que ir a Tuberalillo, mano. Doctor, déjate dándome un cotorra porque yo estoy aquí. Es verdad, tengo que ir. Ponme una fecha, ven. Es que no sé, mano. Llamo al capitaleño para que te colines. Es que no sé, mano, pero tengo que ir a Tuberalillo, mano. A ver, pero... Lo que pasa es que te soy sincero. Ya, te voy a dar una luz. En Tuberalillo... ¿Quién no te cae bien de Tuberalillo? ¿Por qué tú no vas? Todos me caben bien si tú supieras. Yo no entendía Meca y después lo entendí. Te voy a explicar. No, porque Meca es... No, tú puedes tener... Tú tienes tu opinión y aunque sea un disparate es tu opinión. Sí. Es el punto de entender. Y a mí me encanta eso por eso, porque él defiende su opinión aunque es un tollo. Aunque nadie te da cuenta. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Personalidad. Sí, seguridad. Es una mierda de personalidad por una personalidad. Por eso es su personalidad. ¿Me entiendes? A mí me encanta. Porque yo le digo a los artistas que fulano no está en un mejor momento, pero Meca le dice que está batido. ¿Me entiendes? Son manejos distintos, pero esa es su personalidad. Esta es la mía. Es su seguridad, loco. O sea, Meca dice... Una mierda seguramente. Pero con seguridad. Y a mí me encanta eso. Y yo siempre le he dicho, usted lo que tiene que tener es opinión propia. Y él tiene opinión propia. Lo dice con mucha seguridad. Es que tú, el que está en el medio es por su opinión. Si usted tiene una opinión basada en lo que dijo el doctor, lo que dijo fulano, su opinión es una M. Porque su opinión es recogida. Es el punto. Usted tiene que tener su opinión. Aunque sea una M. Ese es el punto. Pasa el café verde, no importa. Sí, por favor, gracias. Mira, ¿por qué ustedes estaban compitiendo con Luis? Estábamos compitiendo. Sí, de número y vaina. ¿Qué tan importante para ustedes es? Yo tengo tres millones. Yo tengo, ¿cuántos millones? ¿Por qué? En mi caso, no era yo que estaba compitiendo. Dice, quiero pasarle a Luis Nicol por Angles. Pero uno se ve chicle abajo en el fondo. Claro, hay que estar arriba. Y a veces cuando Moisés agarra y hace el todo a más de 15 y tú estás en el 17. Te fuiste. Entonces, nos pusimos para eso, nos pusimos a trabajar en tu bralillo todito en conjunto. Vamos, ¿qué es lo que vamos a subir? Ya tenemos tres millones ahí. ¿Ya ustedes salen en el top? Por arriba, casi. ¿Qué número salen? No sé, no sé, no me recuerdo ahora mismo, pero salimos altos. ¿Pero ya tan altos, tan altos? Sí, tenemos tres millones ya. Ya, ya también, tan cómodo, está bien. Sí. No, queremos cinco ahora. ¿Cuál ha sido la mejor y la peor entrevista que han hecho ustedes ya? La mejor y peor entrevista. No, hemos echado entrevista dura, doctor. Hemos, por ejemplo, sujeto. Sujeto es una cura cuando va allá. La primera vez que sujeto fue a tu bralillo. Dijo, ¿tú te crees no van a hablar? Porque cuando eso... Dije, nosotros estamos hablando pila de miel. Y hizo un podcast y no habló y después en el otro hablamos. Y después a Tocicrol le hicimos una súper entrevista. No, Tocicrol es bueno para entrevistas. Sí, porque se desarrolla. De los mejores del país, doctor. ¿En qué? En todo. ¿En qué Tocicrol no tiene razón? Ok, ok. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Como artista. ¿Cómo artista? Mejor que Lápiz. Daddy Yankee, una chancla de dos. En tiradera. El mejor. Ok. ¿La mejor artista femenina del país? La insuperable. Por encima de Cardi B. Ok. Lo... Eh... Ok. Ok. Constructor, ¿verdad? Como constructor. Lo hizo, ¿no? Es... Están por debajo, ¿oíste? ¿Cuál es el artista mejor montado en este país? El Tocicrol. No sé qué bicolo tiene, pero es el mejor montado. Si no un aburo. Eh... Eh... Este es un tipo fresco, ¿no? ¿Qué dices? Espérate. Duhal. Duhal. Eh... Espérate, Duhal. Eh... Juan David, te hice la pregunta de que cuál ha sido la peor entrevista que te han hecho que tú recuerdas. Tú sabes que yo no sé gente de que decidí que fulano dio una peor entrevista. Ok, pero hubo una entrevista que ustedes... Hay, por ejemplo, muchachos que cuando están iniciando, uno no le puede echar la culpa porque también nosotros fuimos personas que iniciamos en un momento y quizás no tenemos la fluidez y a veces hay gente que está nerviosa y se pone en una entrevista, un altita nuevo y son... Repiten hasta la misma palabra. Tú sabes que lo que... Pero... Pero mira, si tú supieras, la primera vez que entrevistamos... ¿Cómo que se llama esta altita? Se me olvidó, doctor. Un altita nuevo que fue esta semana ya. De los de emboceros nuevos. De los de emboceros nuevos. Se me olvidó. Pero fue... Cuando fue la primera vez no fluyó tanto, pero ahora, cuando él fue, yo dije, ese carajito ha cambiado. Sí, se ha educado, ¿me entiendes? Pero es difícil cuando tú estás entrevistando a una gente y le preguntas algo y él, sí, yo lo hice ayer. Dice... Siguiente pregunta. Vamos a buscarlo aquí para decirte cuál fue que fue esta semana que se me olvidó. No, Edi, que por... No es Crazy K, uno de esos. Sí, de esa generación. Por aquí, por aquí. Ah, Papataiga. Papataiga, no. Papataiga, mío. No, pero Papataiga es bueno. Papataiga, eh... Demasiado, se ha superado. Sí, sí. A nivel de conversación, tú puedes tener una conversación con él. Que al final, los tigres que llegan a ser leyendas en la música urbana, desde que tú le das un micrófono en la mano, tú sabes que es lo que es con ellos. Tú sabes. Hay capacidad, ¿me entiendes? Para hablar y tú. Sí. Juan David, gracias, mi hermano. Espero volverte a ver por aquí y vernos allá en Tuberalillo. Yo no quería Tuberalillo, no lo quiero poner para sabergüenza a ustedes. ¿Por qué? Con conocimiento musical, ¿me entiendes? No, tú estás por encima de Mon, con los Sofía. ¿De Mon? Mon. No, Mon y yo vamos a ir. Ale Teilo. Ale Teilo. Ale Teilo. ¿Qué? Es una, es una. ¿Por qué tú botaste Ale Teilo de aquí? No. Sí, doctor. Lo que pasa es que yo no, lo que están haciendo en Tuberalillo, yo no, yo no, yo no, yo tenía como la visión de hacer eso y no fue que yo lo boté. Él se fue. Y, y, y Meca, WJ, Manolai. Pero WJ también. ¿Qué pasó? No me hagas hablar. Te lo digo aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con WJ? Pongan ese tema. ¿Eh? Pongan ese tema ustedes. ¿Y él sabe qué fue lo que pasó? Que no. No, que no pasó nada. No pasó nada. Si tienen valor, que digan la verdad a los dos, que lo digan Ale Teilo. Ale Teilo y WJ. Que digan Ale Teilo. ¿Por qué se fueron de aquí? Pregúntale, dile Ale Teilo que tenga valor y lo diga. Ay, rétalo. Ale Teilo, yo te reto a ti que hagan un podcast. Respondiéndole al doctor. Y que tenga valor y que tenga valor de decir que forma más. ¿Y A WJ? También. Que tengan valor de los dos de decirlo. No tiene nada que ver conmigo. Eso es lo único que voy a hacer. Doctor, ya te quiero hacer una pregunta para finalizar. En caso de que Toxicro me solicite para ir a la casa ya, yo puedo contar contigo que tú puedas ir conmigo. A mí ni me llames. Para que esté claro. Doctor, por favor, necesito un moreno así que aparente di que guapo. Bloqueado. Bloqueado. Si me siento así, si me llaman, le voy a decir, dale por la costilla. Para que esté claro. Conmigo no cuente para la gente, no me voy a meter en eso. Esa familia es muy guapa. Hasta la abuela es guapa. En esa familia. Oíste, ya. Yo nada más te digo. Yo sí te digo, el mismo caco que tú usaste para el video. El hueso. Tú vas allá. Póntelo. Póntese caco. Por si te tiran de allá arriba. Trata de que la reunión no sea un piso muy alto. Porque cuando viene a gente, te tiran por una escalera densa. Se realizamos reuniones en el primer piso. Tú sabes. En el parqueo, en el parqueo. En el parqueo. Ya tú sabes. Bueno, David, gracias, mi hermano. Bendiciones. Un abrazo. Y gracias a todos ustedes por estar en mi canal.